¡Ey! Soy tranquilo, tranquilo, muy cabrón, si se ofrece, por eso en todos lados, me la paso arreglado, en el de hago negocios, y de noche ando enfiestado. Ya se cerró tu trato, me quedo un buen billetón, pagaré la parranda, que se junte mi clica, pa' ponernos a pistear, y hay noche y madrugada. Tengo suerte en los brazos, y también en los tambores, yo defiendo a mi clica, también ellos son cabrones. Por eso en todos lados, me la paso arreglado, en el de hago negocios, y de noche ando enfiestado. Por eso en todos lados, me la paso arreglado, en el de hago negocios, y de noche ando enfiestado. Por eso en todos lados, me la paso arreglado, en el de hago negocios, y de noche 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 y de noche. Gracias. Gracias.